Los éxitos del momento, nos escucha solo con el DJ Luna Hola mi amor, como te tratan las vidas sin mi Cuéntame en este tiempo que ha sido de ti Sabes mi amor, yo no he dejado de pensar en ti Pero desgraciadamente a tu amor yo no he podido sobrevivir Tal vez tu quieras volver conmigo, pero no puedo, no sigo vivo Porque mi cuerpo sigue de pie, te juro vida que no lo sé Cuando te fuiste sentí morirme y poco a poco el reloj paró Las manecillas se detuvieron, mi mundo todo se derrumbó Quisiera saber si tu me acuerdas de mi Tal vez tu quieras volver conmigo, pero no puedo, no sigo vivo Porque mi cuerpo sigue de pie, te juro vida que no lo sé Cuando te fuiste sentí morirme y poco a poco el reloj paró Las manecillas se detuvieron, mi mundo todo se derrumbó Mi corazón no late desde que te marché a ser Música Música ¡Gracias!